ay 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 que te quedaste de pie mía lo mía lo que chulo mía lo que haces es un furito no no vengas te va para tu cría tú vas a rascarte mordísimo me gusta este burno de boca arriba te lo encanta estar tirado todo el día roque que os encanta morder el dedo os gusta os hacéis algo de daño yo clavo el colmillo ahora que ahora no te levantas rubi ahora no te levantas rubi te levantas rubi la haysa y así y así ¡Gracias!